En nuestro bloque médico ya estamos con la amiga de la casa, la doctora Dora Correa Navarro, porque hoy vamos a hablar de una situación que padecen muchas personas, dolor de rodilla. ¿Cómo lo podemos tratar, doctora? Qué gusto verla. ¿Cómo está? Hola, Eli. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente. Hoy día hablaremos sobre los dolores justamente más comunes. ¿A quién no le ha pasado eso? A ver, dime. ¡Ay, a todo el mundo! A mí también. Y que utilizamos taquitos. Las que utilizan tacos, subir o bajar escaleras, realmente eso en ciertas edades, cuando ya el colágeno ya está un poquito faltando, sucede eso. ¿A quién no le ha pasado esto? Las mujeres y los hombres. Nosotros cargamos bolsas fuertes, subimos y bajamos escaleras con niños, con pañales, con todas las cosas, las amas de casa. Justamente eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los dolores más comunes. Dolor de rodilla y dolor lumbar. Pero por favor, le digo a todos mis pacientes, a todos los que nos están viendo hoy día, de que no esperemos realmente a llegar justamente a lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Todo dolor, Eli, todo dolor es un aviso en el cuerpo que algo no está funcionando bien. Y en el Perú hay un problema generalizado, la automedicación. Muchas veces se va a una farmacia y uno consigue cualquier cosa. Vas escondiendo ese dolor y finalmente empeora. Maquillando. Es como, por ejemplo, tenemos nosotros, no sé, una manchita en el rostro y lo estamos maquillando. Lo mismo pasa con el dolor. Estamos haciendo algo por el dolor. Dicen, sí, de ustedes que me tomé una pastilla, me puse una ampolla y me pasó. No, momento, alto allí, stop. Lo que estamos haciendo está agravando el dolor. Lo que estamos haciendo, como dice Eli, estamos maquillando el dolor. En ese momento ya no duele. Y como ya no duele, nosotros creemos que estamos bien porque no hay dolor. Y lo que hacemos es forzamos realmente a la articulación a que siga trabajando mejor. Y todavía le cargamos mucho más peso, mucho más esforzamos nuestras rodillas o nuestra zona lumbar. ¿Y qué llegamos a las consecuencias? En el caso de la rodilla, a una gonartrosis grado 4. A una rodilla, ¿cuántos de ustedes tienen una rodilla que está desviada y tienen dolor? Señor, ¿hace cuánto tiempo le duele la rodilla? Dolora. Ay, hace un mes. Acuérdese bien. Mire esa rodilla como está desviada. Ay, doctora, es que realmente hace como 15 años, 20 años me dolía cuando bajaba escalera, cuando subía. Pero me ponía mi ampollito y me pasaba. Dolores lumbares. Y se vuelve generalizado, doctora. Claro. Pero, ¿cuáles son los tratamientos? Porque muchas veces escuchamos a algunos pacientes que dicen, tengo problema en la rodilla, me voy a infiltrar. ¿Esa es la solución? Ay, bueno, lamentablemente siempre le decimos a nuestros pacientes, por favor, tratemos de buscar otras alternativas. La infiltración no es la adecuada. No digo que sea mala, pero a veces no es lo adecuado. Yo, bromeando con mis pacientes en el consultorio a él y les digo, lo que pasa es que el corticoide, el corticoide es como, les digo a mis pacientes, como el diablo. Porque te hace rico, pero a costa de tu alma. El corticoide es más o menos parecido. Te quita el dolor, pero a costo, o ¿cuál es el costo? El cartílago. El cartílago realmente, el corticoide desinflama. Muy bien, controla el dolor. Pero, ¿cuál es el costo oculto? Es que realmente el cartílago se va consumiendo. El cartílago se va angostando, achicando, a tal punto que el paciente llega realmente con desviaciones, en caso de la rodilla, muy grotescas, muy groseras. Que puede empeorar la situación, doctora. Claro, en el caso de dolor lumbar, él llega primero con el dolor lumbar, los infiltra, les pasó el dolor por largo tiempo, dos años, tres años, cinco años. Luego, ¿qué sucede? Empieza el paciente con un dolor realmente en toda la parte de las piernas que llega realmente hasta la punta de los deditos de pie. ¿Qué pasó allí? Realmente se complicó, como lo dice, se generalizó en una astralgia. Y el paciente no puede dormir, no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada. Y lo que siempre buscamos es la calidad de vida, doctora. Por eso es tan importante que usted le cuente a nuestros televidentes en qué consisten los tratamientos regenerativos. Como justamente estábamos nosotros hablando que los dolores en el caso articulares y en pacientes mayores, más o menos, a partir de 45 años para arriba, hay un desgaste a nivel articular. Un desgaste del cartílago. Doctora, ¿esa es una enfermedad? Bueno, realmente sí, se logra como una enfermedad, pero realmente lo que es, es el desgaste natural del cartílago por el uso repetitivo. ¿Cuántas veces nosotros no caminamos? ¿Cuántos nos agachamos? ¿Qué es lo que hacemos allí? Lo que nosotros lo que hacemos en el centro es la recuperación realmente del tejido dañado. Llámese así, no solamente el cartílago, sino a nivel de los ligamentos, de los músculos, de los tendones, porque recordemos que una articulación no solamente está compuesta por un cartílago, sino también hay varios elementos que conforman esta articulación. Y nuestro organismo, que es un organismo vivo, necesita, así como se degenera, también nosotros, ahora la ciencia, lo puede regenerar. Eso es lo importante, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? Claro que sí. Por favor, me encuentran en el Centro de Terapia del Dolor, como Instagram, como TikTok, en el Facebook. Estamos en Lima Norte. Para todos, por favor, los que me ven, todos nuestros queridos pacientes de Lima Norte, en la avenida Carlos Izaguirre 1316, en el teléfono 992-938-719, en la avenida Próceda de la Independencia 1771, para todos nuestros queridos pacientes de San Juan de Lurigancho, en el teléfono 970-655-975, y en nuestra central telefónica, donde a todos los pacientes los acogemos de todo el Perú, en la avenida Arequipa 339, y en nuestros teléfonos 978-943-646 y el 015-409-385. Doctora, como siempre, un gusto tenerla aquí y entender más sobre estas problemáticas y cómo podemos tener una mejor calidad de vida, que finalmente es el objetivo. Muchas gracias a ti, Eli.